Solo el poder De mi Jesús Puede salvarte Solo el poder De mi Jesús Puede sanarte Ahora te toca hermana Te liberará, te llenará Transformará tu corazón En nuestra muerte Te liberará, te llenará Transformará tu corazón Él no está muerto Y ahora Te toca a mí Él vive Él vive Él vive Él vive Él no está muerto Él vive Él vive Él vive Él vive Él no está muerto Él no está muerto Tú eres vive Señor Por eso te cantamos Juntamente Con la hermana Leticia García De este campo Chiapas México Sigo Sigo Y el ocio De su poder Aquí en mis penas Ponderá Dios Mi corazón Valió la pena Ahora te toca cantar hermana Me levantó Me heredimió Y transformó Mi corazón 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 Libre Cantemos un toro Me levantó Me heredimió Y transformó Mi corazón 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 Libre Él vive Él vive Él vive Él no está muerto Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive Él no está muerto Él vive Te la vamos Señor Con todo el corazón Él vive Él no está muerto